Nos escuchaste Ahora nos volverás a escuchar Poco a poquito en tu corazón Márdenas Los inspiradores de tu nueva historia Hola, contesta mis llamadas Cada rato yo insisto Queriendo escuchar tu voz Y tú no estás en línea Solo quiero explicarte qué pasó Sé que yo me equivoqué Quiero pedirte perdón Escúchame por favor Aquellas noches de licor Se me nubló la cabeza Y perdí los papeles Y te fui infiel con ella Perdóname mi amor Juro que me equivoqué Los amigos y el licor Hicieron que te traicione Baby Juro que aquella noche El licor y los amigos Hicieron que pierda mi control Hoy te busco y no te encuentro Perdóname por favor Perdóname por favor Perdóname por favor Y otra vez Los inspiradores De tu nueva historia Martí va Martí va Piura Perú Vuelve La casa está tan fría Regresar Tu recuerdo Tu recuerdo es tu amor Y van en mis pensamientos Dime dónde te encuentras Regresar Te desea mi pensamiento Dame una oportunidad Yo quiero hacerte feliz Dime dónde estás amor Él sí sabe El pago de la inspiración Martí y Lidia Conquistando otra vez Aquellas noches de licor Se me nubló la cabeza Y perdí los papeles Y te fui infiel con ella Perdóname mi amor Juro que me equivoqué Los amigos y el licor Hicieron que te traiciones Melody Studios Fiel con ella Perdóname mi amor Juro que me equivoqué Los amigos y el licor Hicieron que te traicione Perdóname por favor Porque yo te amo mi amor Perdóname por favor